Se acerca el mes de febrero y se reactiva los calendarios de las distintas competencias deportivas. En el ciclomontañismo y la modalidad del Downhill, los pilotos aprovecharon el mes de enero para preparar su participación internacional en Panamá. El Downhill antioqueño calienta llantas previo al latinoamericano que iniciará en Panamá este fin de semana. Campeonato continental pactado a tres válidas con la primera en Panamá. Es una copa que va a empezar a realizarse este año, es su primera versión. Empezará en Panamá, seguirá en mediados de agosto en Perú y terminará la final acá en la ciudad de Medellín. Más de 20 downhileros antioqueños alistan su viaje. Soy campeón nacional actual en la categoría junior, eso pasó el año pasado en Sopo. Yo soy campeón departamental desde el 2016 y mi objetivo en Panamá es traer muy buenos resultados. Algunos con vasta trayectoria internacional. Yo soy campeón panamericano del año 2017 en la categoría rígida y mis objetivos en Panamá son traerme títulos del primer puesto en la categoría ya mencionada. La primera carrera será este domingo en Panamá, la segunda a mediados de año en Perú y la final será en Medellín en noviembre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!